muy buenas tardes buenos días o buenas noches a todos hoy es lunes de mi lado lunesito por acá amaneció muy bonito el día bien asoleado todavía está frío pero siquiera está el solecito no está muy muy frío pero si está haciendo frío este eso espero que todos hayan tenido un feliz lunes que ya para cuando ustedes ven este vídeo ya va a ser como miércoles jueves espero que hayan tenido un una feliz semana son las 12 y media por acá yo tengo que ir ahorita aquí a una tienda a depositar depositar ahí en el ATM y después de ahí voy a la casa de mi mamá pero ahí me disculpan sé que no he hecho vídeos este de recetas pero casi lo que la comida que he hecho es comida de recetas que ya les he subido entonces digo para que vuelva a subir las mismas comidas como ahora ahora no más les voy a hacer sándwiches de tocino con jamón al bombón se le voy a hacer como unos camaradas camarones les voy a enseñar pero no es nada acá una receta acá no porque era de lo que ayer nos fuimos al cómo se llama a los mariscos y sobró sobró como el caldito donde ven vienen los langostinos y este y el bombón dijo llévatelos y mañana me los haces con camarones o nada más así eso voy a hacer so ya por eso no no les he hecho subido recetas casi todo lo que he cocinado ustedes ya lo han visto y pues no quiero estar enseñándoles lo mismo porque no me van a decir pero ya lo subiste este hola chicas ya levanté a las chiquillas de la escuela son las van a ser las cuatro este la nana aquí me estaba haciendo el tocino hoy me queme estaba haciendo el tocino y la encontré con con un guante porque dice que le quema el aceite y tenía un suéter puesto y tenía esto en la mano porque le quemaba ahorita me voy a poner a hacer también los camarones que los camarones que quiere el bombón déjenles enseño aquí quedó lo de lo de ayer y entonces nomás quieren que haga los camarones ahí esto voy a hacer ahorita pero déjenme pongo a hacer esto porque si no con una mano no puedo yo ya aquí me estoy haciendo mi sándwich de tocino con jamón voy a poner mostaza y ya saben lechuguita para la dieta siempre le pongo jitomate pero pues se me olvidó comprar y pues así y así quedó mi sándwich ahorita voy a ganar un un chile serrano y así quedó miren ah dejame lo como aprovecho a todos los que estén almorzando comiendo o cenando no puedo hablar la luz no tapa miren chicas así fue el como quedó todo esto que ven el pepino y cebolla y todo fue lo que sobró y el caldito y ya nomás le mixté una bolsa de mariscos y sale bien bueno no con tostadas y salta valentina muy buenos días buenas tardes o buenas noches a todos bienvenidos de nuevo a mi canal hoy es que será nunca sé en qué día en qué días vivo creo que hoy es martes si no me equivoco porque a veces digo que es martes y en realidad es como jueves o algo este son las nueve de la mañana yo llegué de dejar al bombón me bañé me maquillé un poco que no las quiero asustar este me tomo mi mi iced coffee que me hago en la mañana nomás que ahora ahora voy a hacer unas gorditas de chicharrón solo tengo que ir a comprar la masa y tengo que ir a a ver si hay chicharrones ahorita me trabo porque me trabo chicas este tengo que ir a comprar la masa y a ver si hay chicharrones ahorita y si no pues hasta más al rato los compro nomás este si no hay pues ahorita dejo nomás hago la salsa y ya me espero que que estén los chicharrones qué flojera está muy nublado ahora el día muy nublado vamos a ir a la tienda es que acompañenme espero que todos tengan un lindo bonito día que Dios me los bendiga a todos y nos vemos más al otro buenas noches días ok chicas ya llegué a la casa estoy aquí asando los tomates tomatillo, ajo y chiles guajillos para hacer mi salsa para mis chicharrones deje les enseño aquí tengo mis chiles guajillos tengo mi ajo mis jitomates y ya voy a sacar los tomatillos los voy a poner en la licuadora para moler todo cuando ya esté ahí me quemó this is hot porque no agarras unas pinzas pero se me pegó un pedazo de tomatillo el ajo los pongo a asar con las cascaritas ahorita los voy a quitar ok ya están los jitomates aquí le puse los que eran tres chiles guajillos los tomatillos dos pedazos de ajo le voy a echar sal ya saben que al gusto y también le voy a echar tantito de este nor de pollo y ya lo voy a moler y acá este le puse aceite para freír el chile poquito so ya vamos a moler esto oh no como lo voy a moler veros se te olvidaron los chiles de árbol y como acá los chiles de árbol ya están dorados esos ya vienen asaditos entonces y ya le echo agua ay y digo que ya está listo para moler se me falta el agua déjenle echo agua ok ya le echamos no quiere cerrar ya le echamos el agua y ya listo para moler esto come on you make me look bad ok ya eché lo que estaba en la licuadora ya lo eché acá en la en la cazola con el poquito aceite que tenía para que se dorara el chile ahora no agarra más sabor so ahorita vamos a cortar los chicharrones ya me lavé las manos ustedes no van a pensar que no me lavé las manos lavé mis manos la tabla todo todo está limpio los chicharrones están bien tienen mucha carne me antoja a ver a ver a ver mmm bueno acabo de cortar esto y ahorita le sigo y así fue como quedó ya la pruebe de sal quedó bien un poquito picoso y me dijo el bombón no lo vayas a hacer picoso pero es que yo no sé hacer comida que no esté picosa todo se come el bombón de todos modos picosa o no picosa pero ahí está nomás dejo que hierva el chilito ahorita y ya le apago pero ya ya está ando aquí lavando los trastes y acabé viendo unos videos y este me tengo que poner a barrer aquí voy a freír unos unos frijoles pero le voy a echar juguito de de acá para que los frijoles agarren también muy buen sabor van a quedar bien ricos los frijoles they're gonna be so good y ya es todo nomás voy a esperar que estén los frijoles para machucarlos o apachurrarlos no sé cómo no sé cómo se dice y ya cuando lleguen las niñas de la escuela pues ya me pongo a hacer las gorditas y luego ya cuando llegue el bombón pues también me pongo a hacer las de él y las de lonche porque creo que también va a llevar de lonche pues se lleva lo mismo que comemos porque se va a llevar pero no sé como que gorditas para llevar de lonche no sé cómo sabe la masa no no una masa y sí sí lleve chicharrones y frijoles el agua bien fría de la hielera está bien buena pero dejen a cabo aquí que me voy a tener que poner a barrer nos vemos más al rato chicas ya me me salí de la casa ahorita este va a ser la una pero tengo que ir a la Walmart porque ya saben que Verito siempre está metida en la Walmart diario este y luego ya después ahí me voy a esperar hasta que salga la cookie ahí con mi mamá y lo voy a esperar a la Jasmine estaba viendo no me puse tenía mi eyeliner como me lo pongo hasta por acá mi eyeliner wing y este me miraba rara y por qué me miro rara pues es que ya estoy impuesta a tener las pestañas y no me puse ni mascara ni nada de eso y entonces como tenía el pico hasta acá me digo oh no déjame lo quito porque me hice el pico bien largo y solamente muy largo me gusta cuando tengo las pestañas entonces ahí estoy rascándomelo y me dijo eyeliner no se quería quitar vaya ahorita voy a llegar a la Walmart y no me las llevo para adentro porque las empago todo el tiempo en la Walmart everyday at Walmart everyday at Walmart china me con chile de agua no really oh my god la cookie me hace hacer uno casi todos los días no we me gusta el de uno de chile de árbol que hago en el molcajete ¿ves ese chile de árbol? a mi me gusta yo creo que el chilito ese chiquito del verano china mmm el verde así crudo y ella enseñándose a hacer salsa en molcajete sabe ya sé no más yo lo muelo crudo no se sabe el limón oh my god chino dale limón ¿ves ese? sí china sabe limón y bien rico que sabe salió de la mi prima china que llegó de buenas lirita cara de puche no más no más sí déjate ver los tomatillos ya está para las que piensan que ella no cocina si cocina nadie dijo que no piensa nadie ha dicho que no cocina oh pero si cocina además que no me gago no gaga ok ok ¿te quiso comer coco? ¿qué hiciste coco? porque saluda 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 a las muchachas say hi muchachas di hola muchachas hola muchachas no vete vaya di hola muchachas hola muchachas dile mi nombre es Mimi la coco aquí está porque se quiere comer sus galletas no coco tú sabes que estoy hablando de ti chicas ya tiene rato que llegué ya estoy este preparando para hacer mis gorditas ya tengo el comal prendido este normalmente las hago así a mano pero las quiero un poquito más delgadas so las voy a hacer en la ¿cómo se dice? la tortillera a lo mejor ya tengo ya más ahí y ahorita me voy a poner a hacerlas ya me empillame ya me puse mis chanclas porque yo nomás llego y me empillamo ahorita ya me voy a poner a hacer las gorditas ya son las cuatro te me hago unas para mí no sé si estas niñas van a querer o no ya cuando llegue el bombón le hago las como esta medio salen chuecas así le tengo que dar vueltas para que salga todo parejo ahora vamos a ver esta me salió está bien no más que las uso unas bolsas y las tengo que cortar más y así van pero mi comal está chiquito o tengo que hacer de a poquitas de a dos nada más tengo que hacer pero dejen a cabo y ahorita que las rellene se les enseño que ya vamos a abrir el este yo mojé el cuchillo para que no para que esté más fácil de abrir aunque de todos modos batallo ay tengo que voltear esta batallo en abril las yo no sé como las señoras de las que hacen las gorditas las abren bien fácil pero ahorita una no voy a hacer muchas porque no sé ni quién va a comer en verdad no sé ni quién va a comer who's gonna eat girls ok dejen a cabo así de las gorditas no sé no sé no sé no sé y no sé no lo hagas hay algo que ocurre con los Iphone 6 y 7 ¿Dónde está? ¡Ahhhh! ¡Shh! Aquí está una ¿Dónde está? Estoy usando What's in here? Shhh 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 She's recording Shhh Okay, ya está Para Jocelyn You are? Y así fue como quedaron mis gorditas Let me see I'm going to take the one I bit, okay? Okay So you can have the other one Okay Nomás que I'm trying to Show them the inside it Y aprovecha todos los que están almorzando, comiendo o cenando Bueno chicas, como vieron ya quedaron mis gorditas Nadie más quiso De chicharrón, que porque no les gustan los chicharrones aguados Nada más se hizo una de puros frijoles con queso It is, it's not that cold So nadie, nadie más quiso Nada más hizo una de frijoles con queso Que mueve la luz Mmm No puedo hablar porque tengo la boca llena Pero ya nomás esperar que llegue el bombón Para hacer los de Nos vemos más a rato Dicen que si Ay, me quemo Que si las tortillas se inflan ya se pueden cazar O sea, ya me puedo cazar, eh Sí A ver, ábrele ahí No, aquí déjamela para que le abres No, 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 no ¿De verdad? Aquí me tiene el bombón haciéndole tortillas Recién hechecitas y Como nunca hago tortillas recién hechas Dice que le puedo hacer todos los días si quiero No hay una Yo, yo no Pero ya son las seis y media aquí Están cenando ¿Quieres que compro la de palo? ¿No? ¿Qué mejor? Oh, de veras sí No ¿La de palo? De madera, ¿verdad? Porque este Tengo años con ese La de palo está más mejor